Hola gente, soy Nicolás Melendo y el día de hoy haremos la crónica de la fecha 14 de la Liga Bet Play de Mayor entre el equipo Alianza Fútbol Club, ha recientemente ingresado a la ciudad de Valledupar y el equipo Pijago, el Deportes Tolima. Esto en el estadio Maestre Pilleau del municipio de Valledupar con una asistencia de 5.000 espectadores. Previo a este compromiso, veíamos un Deportes Tolima en un partido espectacular con el otro posible puntero de la tabla, el Deportivo Pereira, en el cual con una victoria bien compleja pero mostrando muy buen fútbol, venía esa victoria y Alianza Fútbol Club, el cual no despega, ni gana ni de local ni de visitante y empate y aunque está enfocado en su participación en torneo sudamericano, ve con riesgo estar en la parte de la tabla del disenso. Para este partido el Deportes Tolima venía con su típica formación, el típico 4-2-1-2-1, teniendo de novedad que aunque estaba inicialmente convocado en la nómina titular a Junior Hernández por un cuadro viral en los últimos minutos, fue desconvocado y ingresado el chico Gilson Rosales que viene como refuerzo del Deportivo Paz. En los típicos centrales, en este caso pues Marlon Torres y Mera, en el costado derecho a Jormann Hurtado, en la zona de volantes de recuperación a Juan Pablo Nieto y el chico Cristian Trujillo, el cual recupera su convocatoria a razón de la roja que recibió el jugador Brian Rovira. El 10, Jason Guzmán fue reemplazado en este partido por Eduardo Sosa por el 15 grados que presentó y las tres semanas por fuera que estará fuera de las canchas. Y por el costado izquierdo, Alex Stig Castro y el lado derecho, Jason Lucumín. Y finalmente en la delantera, el chico Barrera a razón de que venía de hacer gol Brian Hill y estaba sin ritmo o tal vez en recuperación física. Bueno, en el primer tiempo vimos un Deportes Tolima completamente contundente, una alianza fútbol club que nos veía como la aplanadora del Deportes Tolima le llegó en alrededor de cinco oportunidades, le llegaban por un costado por el otro, fue algo de virtud del arquero. Así como en la quinta o sexta jugada, en una bonita jugada, parte de Eduardo Sosa, se la pasa a Alex Stig Castro, Alex Stig Castro se la devuelve, auto habilita al chico Barreiro, el chico Barreiro viene, la manda elevada, se hace una gambeta y la patea, pero uno de los centrales es rechazado y al final a finiquita el chico Gilson Rosales, el cual en su segundo partido ingresa con un gol para tener la victoria en el primer tiempo del Deportes Tolima. Señor, qué suerte tienen algunos. Antes se vio un Deportes Tolima completamente dominante, aunque por la misma confianza de la dominancia algunos errores puntuales, unas mal salidas de tiempo de Chaberra, pudo haber sido el tanto que diera el empate a la Alianza Fútbol Club. Bueno, si te está gustando el contenido que estás viendo en mi canal, no se te olvide darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita para que sigas recibiendo información del nuevo equipo grande, el Deportes Tolima. El segundo tiempo sigue la dominancia del Deportes Tolima, nos preocupó mucho una jugada del segundo tiempo en la cual un error de los centrales y una mala salida de Chaberra, es esquivado la patea del delantero de Alianza Fútbol Club, sin embargo ahí estaba Mera para sacarla del fondo de la red. Posteriormente se hace el cambio del ingreso de Brian Gil por el chico Barreiro, la verdad se vio un buen fútbol pero era bueno de hacerle el cambio para el ritmo. A Eduardo Sosa lo sacan en el minuto 70, ingresan a Esparragosa, está haciendo un cambio total de juego, viendo que Tolima ya era completamente dominante y ingresan a Kevin Pérez y sacan a Jason Lukumi. Es así que 10 minutos posteriormente de esto, el Deportes Tolima en una jugada de velocidad viene, se va al costado derecho y es así que al esquivar a los centrales del equipo Alianza Fútbol Club en boca el segundo gol para así llevarse la victoria a casa. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y así asegurar su clasificación a los cuadrangulares y a la fecha ser el titular de la liga del play de mayor por su gran diferencia de goles y sus goles a favor. ¡Oh my God! ¡Wow! Bueno la conclusión es que el Deportes Tolima tiene un fútbol muy bonito, juega, no importa que estén los titulares recurrentes del equipo, corregir, Chaverra, calcular más los tiempos, ya que por ese tipo de infantilidades podrían hacerle un gol y crear una dificultad en el periodo de los cuadrangulares. Y a la fecha estamos viendo un Deportes Tolima líder con 29 puntos, un Atlético Bucaramanga también de segundo con 29 puntos, un poquito más relegado el equipo independiente de Santa Fe, el Deportivo Pereira, lo cual demuestra que puede llegar a ser una hazaña grande a cargo de David González, ya que tiene una estadística que en mucho tiempo no veíamos en un equipo como el Deportes Tolima y se puede llegar a perfilar a ser el campeón de la liga 1 del play de mayor.